Clarice y Gabriela se conectan por Facebook con Juan Carlos, un compañero de aquella secundaria de Villa Domínico, localidad en la que ellas siguen, pero él no. Juan Carlos les comenta que está viviendo en Las Vegas, donde es dueño de un hotel temático y le tira los galgos a ambas. Clarice no acusa recibo porque justo deja la compu porque anda floja de wifi, pero Gabriela sí. Entonces acepta los galgos, deja su habitual Villa Domínico y corre a Seiza, buscando el glamour que había visto en la serie CSI. Cuando llega a Las Vegas se encuentra con que el hotel temático de Juan Carlos se llama Boraerense en Conurban o algo así y está lleno de calles con pozos, colectivos con números de tres cifras, una montaña rusa cuyo principal atractivo es un gordo agachado al que se le ve asomando la raja del culo y que sin mirarte dice, oh porque no estamos bien de freno, lo cual provoca en el público una emoción especial. Por la noche hay maxiquioscos que atienden a través de una cortina de rejas a la que le sacaron un par de fierritos para que pasen las bebidas de litros, un bulevar pretencioso con palmeras que nunca crecerán, una reproducción del viaducto de Sarandí y un paredón con una pintada que dice, Perón desde el cielo no se está mirando, Berto Loto Intendente y que la sigan chupando. Tienen turistas de todo el mundo, le dice Juan Carlos. Ella no extraña su barrio, no extraña Villa Domínico y eso es lo que más lamenta.